¡Ay! ¿Me va a entrar esto? ¿Fernandita? ¡Oh! Mami. ¿Estás guardando tus cosas? Ah, sí. Me voy a quedar donde Mía esta noche. ¿Te vas donde Mía justo hoy que ha regresado la nona y tu papá? No, la familia por primera vez después de mucho tiempo está unida. Mejor dile a Mía que venga para acá. Claro, tienes razón. Voy a ir a su casa a decirle. ¿Y vas a ir a la casa de Mía con todas esas maletas? Ah, no, 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 no. Esas las voy a regalar a unos niños pobres. ¡Ay! ¡Qué bueno, Fernandita! Porque se ve tan desagradable cuando los pobres ponen sus cosas en bolsas y cajas de cartón. ¡Eres muy linda! Mamá. Te quiero mucho. Yo también, hijita. Eres lo mejor que me ha pasado. ¿Lo dices en serio? Claro que sí. Los hijos son lo más maravilloso que uno puede tener. ¡Ay, mi amor! Fernanda, ¿viniste? Joel, yo quería decirle... Ya, ya, hablamos en el camino. Por un momento pensé que no venías. Joel. Mi amor, ¿y tus cosas? En mi cuarto. ¿Tu cuarto? Pero, ¿pero ahora cómo hacemos? Yo no voy a poder entrar a tu casa, sospecharían. ¿Y ahora? Ya sé. Vamos corriendo. Entras a tu cuarto y yo te espero abajo. Me tira las cosas por la ventana, ¿sí? Vamos. No, Javier. ¿Qué? ¿Tienes otra mejor idea? No me voy a ir contigo. ¿Te arrepentiste? Sí. No podemos hacer esto. Tu hijo te necesita. Sí, sí, claro. Yo también lo he estado pensando, Fernanda, pero... ¿Y nosotros? Yo te necesito a ti. Y yo también te necesito. Me costó mucho trabajo aceptarlo. Tuve que romper bastantes prejuicios para darme cuenta de lo que siento por ti. Pero me demoré mucho. Lo admito. Todo esto es mi culpa. No ahora ya tienes otra mejor cosa de ella. No, 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 Fernanda, por favor. No digas eso. Mi amor, aún no es tarde. Yo no quiero ser responsable de un niño sin padre. Tienes razón. Tienes razón. ¿Sabes? Si pudiera retrasar el tiempo... No hubiera hecho tantas tonterías. Yo tampoco. No quiero hacer lo que no me gustaría para mí. Si algún día me recuerdas, espero que sea muy buena la visión del amor que dejaste en primavera. No quiero dejarle nada a tu cintura, ni a tus espaldas. Mi corazón está lleno de retrasos. Te encargaste... Y yo también estoy claro. Gracias.